Bueno, prácticamente nuestra intervención va a estar dividida justamente en estos dos ámbitos. Yo me voy a hacer cargo de lo que son las organizaciones políticas, por un lado, y también ver cómo los políticos de manera individual intervienen en las redes sociales y posteriormente Liana centrará su participación, su charla sobre los acontecimientos de ciberactivismo que han pasado, que se han suscitado en nuestro país. Bueno, como uno de los primeros puntos que hemos logrado identificar en este interesante proceso, que ustedes pueden ver en la pantalla en este lado, es de que las organizaciones de representación política en nuestro país tienen una escasa presencia en la web en general y también en las redes sociales. Como ustedes pueden ver ahí los datos, solo cinco partidos tienen su sitio web. Podemos mencionar ahí, debido a que son pocos, al Movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional, podemos mencionar también a Consenso Popular, a... Bueno, después tenemos también, en cuanto a los perfiles de Facebook, en tanto ahí tenemos un error de taiteo, son diez partidos políticos, principalmente son los partidos políticos los que tienen mayor presencia en la web y en las redes sociales. En cuanto a Twitter, son cuatro los que tienen sus perfiles y en YouTube solamente seis los que tienen sus canales. Dentro de los comentarios que podemos dar en relación a este tema de la escasa presencia de los partidos en la web, es de que estos principalmente se activan o ingresan a las redes sociales, han incursionado en las redes sociales en procesos de coyuntura electoral. Podemos ver en este dado del cuadro, en el cuadro que les presento, ustedes pueden ver ahí, que a partir del año 2009 y 2010 se produce un 32 y un 16% respectivamente de incursión de los partidos en las redes sociales. Y a partir de ahí los datos también van siendo interesantes en relación al 2011 y al 2012, un 10 y 16%, que principalmente son legisladores que han ingresado a las redes sociales una vez que han accedido a un puesto de representación política. Otro punto interesante es que tenemos que utilizar en las redes sociales preferentemente para publicar información sobre las actividades y logros alcanzados en la gestión gubernamental nacional, departamental, municipal, según corresponda, y publican escasa información sobre las actividades intrapartidarias. Si bien una de las actividades principales que tienen los políticos es ocupar espacios de poder, sus cuentas, que tienen un carácter partidario, tienen una falencia muy importante en lo que es la socialización y difusión de sus actividades al interior de los partidos. Como ustedes pueden observar, ahí vemos, por ejemplo, una cuenta del MAS de La Paz, que habla sobre la ratificación de un convenio a nivel nacional. Podemos ver a un asambleísta, al senador David Sánchez, hablando un poco sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. Y solamente vemos, por ejemplo, uno de los partidos que se destaca en esta actividad, es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en su página de Facebook está trabajando bastante en la difusión de lo que son sus actividades al interior del partido. Otro dato que les puedo dar también al respecto, sobre YouTube principalmente, si bien son seis partidos los que tienen cuentas en esta red social, hay algunos partidos que solamente tienen videos que los han subido de manera individual. Podemos hablar, por ejemplo, de los partidos Bolivia Social Demócrata, Alianza Social, que han participado en el 2009, y en el 2010 a los BR de Santa Cruz y Unidad Nacional. Hemos hablado de los partidos políticos que tienen una escasa presencia, pero hablando ya de los políticos de manera individual podemos observar que ellos sí tienen una mayor presencia en las redes sociales. Y dentro de esta presencia de los políticos hemos observado dos comportamientos principales que se dan en los políticos. Uno de ellos es que quienes ejercen cargos en la función pública tienden a utilizar las redes sociales como un apéndice de los canales regulares de información o comunicación gubernamental. Y el segundo grupo está relacionado a quienes no ejercen un cargo, lo utilizan como boletines de informativos personales. Aquí me refiero con el apéndice de los canales regulares de información. Usted puede ver algunos ejemplos en la pantalla. Existen, todos los gobiernos, los niveles tienen canales formales de comunicación donde se transmiten las actividades o se difunden las actividades de los gobiernos. Los políticos están utilizando las redes sociales para redifundir esta información que uno puede acceder por otros canales. No existe una visión, no existe un plus, no existen, por ejemplo, publicaciones donde los políticos expresen algún criterio en particular sobre lo que sucede en la Asamblea de Legislativa Provencional o lo que sucede en los gobiernos departamentales o municipales. Están basando su dinámica prácticamente en la difusión, en la simple difusión de actividades que desarrollan en los espacios de gobierno que ocupan. Lo que hacen también, hemos observado, es que copian mecánicamente noticias que suceden en otros espacios. Hablamos, por ejemplo, de canales de medios de comunicación digitales. También hay republicación de mensajes que fueron posteados en otras redes sociales o en otros espacios, por ejemplo, como los blogs o incluso desde los blackberries. Y en cuanto a quienes utilizan o están utilizando por ahora las redes sociales como boletines informativos personales, vemos que están comunicando a la gente, al ciudadano, las actividades que desarrollan. Si es que tienen alguna entrevista, si es que han publicado un libro, si es que han publicado un artículo, si van a estar presentes en algún evento. Simplemente se están dedicando o limitando a hacer esta actividad. Obviamente, dentro de estas dinámicas también existen algunas excepciones. Antes de continuar, también quisiera darles un dato importante que habla también, si bien los políticos tienen mayor presencia en las redes sociales, si vemos solamente, si nos referimos al global de este grupo, también vemos que existen ciertas limitaciones en su incorporación. Hablando solamente de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre los 166 miembros que tiene actualmente, solo 35 tienen una cuenta en Facebook. Y de estos, ya ingresando un poco para hablar de lo que es la afiliación política, si nos podemos decir al siguiente cuadro, si nos vamos un poquito a lo que es la afiliación política, de estos 35 asambleístas que tienen su cuenta en Facebook, el 71% es cercano a la oposición y el restante 29% es cercano al gobierno. A nivel subnacional podemos decir que solamente dos máximas autoridades ejecutivas, un gobernador, el gobernador de Santa Cruz, y el alcalde de La Paz tienen cuentas en Facebook, lo que significa un 10% del total de gobernadores y alcaldes que tenemos en el país. El tercer grupo que hemos analizado, los líderes de organizaciones políticas, vemos que solo seis líderes tienen cuentas en esta red social, lo que significa un 12,75% de las 47 organizaciones políticas que han participado en las últimas elecciones en nuestro país, en 2009 y 2010. Quiero aclarar este último dato que solamente hemos tomado en cuenta a las organizaciones políticas que han participado en los municipios capitales de departamento y el alto, porque si fuera a nivel país sería de lo que es mucho más amplia la estadística. Y bueno, también, aquí hablando un poco, profundizando en lo que es las cuentas por filiación política, ustedes ven ahí que el 72,23% de los asambleístas, o no, de los políticos en general, son cercanos a oposición, centro-derecha, el 9,25, solo el 9,25 es cercano a la izquierda, y los que están cercanos al gobierno, además, son 18,52%. Vemos una presencia muy importante de los políticos de oposición en las redes sociales, y creemos que puede ser que están viendo en este espacio un medio para acercarse a la gente y para dar a conocer, para difundir, interactuar con la gente sobre lo que está sucediendo desde su perspectiva en los espacios de gobierno. Ahí les presento un ejemplo de lo que es YouTube y de cómo participan o con la dinámica que vienen los partidos. ¿Qué es lo que están haciendo? Les decía que tienen que adecuar sus materiales y la información. Los partidos políticos se han invitado en YouTube a volver a subir los videos que nos presentaban en los canales tradicionales. Lo que veíamos en la tele lo volvíamos a ver en las redes sociales en YouTube. Y eso realmente resultaba complicado porque sabemos nosotros cuánto cuesta ver un video en YouTube, cargarlo. Es muy difícil por las velocidades tan bajas que tenemos en nuestro país. Es difícil. Sumado a eso de que vamos a volver a ver algo que ya vimos en la televisión, entonces eso creo que resta interés para el cibernauta o para el ciudadano que quiera acceder a cierta información del partido, entrar a la red social donde de repente uno espera obtener una información diferente y volver a ver lo mismo. Y creo que también esto se traduce en lo que les puse aquí en unos círculos. Por ejemplo, aquí en el video de Márquez Reyes Villa, 420 reproducciones. En el video del más, 1917, que es uno de los más altos. Uno de los más altos. Aquí 160, que creo que es el spot de uno del Movimiento Sin Miedo y un spot de Remenero también con 753. Entonces creo que también de alguna forma estos datos nos están hablando de que la gente tiene poco interés de entrar a la red social y volver a ver algo que obtiene en otros medios. En YouTube vemos que teniendo, haciendo una comparación con lo que sucede en otros países o cuál es el tipo o la dinámica de videos que suben a otros partidos, son diferentes. Son más espontáneos, tienen dinámicas diferentes, las imágenes, la construcción del video es distinta. Entonces son elementos que tienen que tomar en cuenta los partidos de ahora en adelante también. Bien, otra cosa importante, ahí vemos una, quiero que ponemos esto como ejemplos, y hay varios, hay muchos ejemplos de cómo, ejemplos de, de repente, cómo no debería actuar o cómo no debería funcionar la red social. Ahí vemos una publicación y en el recuadro, no sé si se llegan a ver, los he puesto en el recuadro rojo, las impresiones que tiene la gente hacia una publicación que lo hizo un asambleísta nacional. Y en la parte de abajo también otra publicación que es en referencia a lo que les decía hace rato, ¿no? Que simplemente los asambleístas se dedican a difundir la información sobre lo que están haciendo. Pero no dan criterios, no dan puntos de vista, y la posibilidad de interactuar disminuye. Otra cuestión importante, y se los mencionaba hace un momento, es de que los políticos ya no tienen en su control el monopolio de la producción de información ni tampoco los medios de comunicación. Ahora hay múltiples puntos donde se genera información y los políticos tienen que aprender y los partidos también tienen que aprender a trabajar en estas nuevas dinámicas. Una de las segundas características importantes en la dinámica que tienen los partidos y los políticos en la web es la escasa interacción que generan en estos espacios. La red social nos da una potencialidad. Una de sus potencialidades es la capacidad de promover para que las personas interactúen en esto que muchos denominan como el ágora virtual. Ahora la plaza pública se ha vuelto una plaza virtual, donde asistimos para interactuar y tomamos las cuentas de los partidos o las cuentas de los políticos como espacios legítimos, donde asistimos, donde acudimos para obtener información pública y donde también esperamos debatir con nuestros representantes sobre ciertos temas. Pero vemos que, como les había dicho, principalmente, vuelvo a repetir, los partidos y los políticos se dedican a difundir simplemente sus actividades. Esto además de la escasa publicación de información, se suma también la escasa información de carácter político en las cuentas y otro dato importante es que existe una alta irregularidad en las publicaciones. Centrándonos en las cuentas de Facebook, hemos podido ver que de las 54 cuentas que hemos analizado, que son los políticos que tienen presencia en Facebook, alrededor del 50% ha dejado de publicar hasta mayo de este año. Hasta ahí luego su actividad y solamente el 50% restante tiene una actividad de alguna manera, algunas cuentas sí tienen una actividad mucho más regular, pero en general es preocupante la escasa publicación de contenidos políticos, lo que imposibilita la interacción con la financiación. Ahí les pongo otro ejemplo, y es una de las excepciones que se están dando en la red social, la que es del diputado Juan Luis Bantier, que está comenzando a expresarse de una manera distinta, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, dando un criterio, dando él su posición, su punto de vista sobre un tema específico a nivel nacional que se trata en la Asamblea Legislativa, y ustedes pueden ver abajo la reacción que esto está generando, la cantidad de comentarios que se están generando a este tipo de publicación. Si vemos otras cuentas de otros políticos, esto no sucede. Las reacciones son muy pocas y la capacidad de poder interactuar con la gente, ya sea del político con el ciudadano y viceversa, son muy pocas. La siguiente, por favor, también es otro ejemplito. Esta es la cuenta del alcalde de La Paz, que es una cuenta institucional. También ahí hay un ciudadano que le pregunta, por ejemplo, sobre el tema del transporte, y el alcalde o su equipo, la gente que le maneja, el equipo que le maneja su cuenta, ahí responde de una manera muy concreta a la inquietud que expresa el ciudadano. Ahora, también hay que tomar en cuenta que no solamente es responsabilidad de los políticos generar la interacción en las redes sociales. Yo, de alguna forma, entiendo esta bidireccionalidad que existe en la red social también como una corresponsabilidad. Si bien el ciudadano asiste a la cuenta del político para poder interactuar, también, de alguna forma, la calidad del contenido o la calidad del comentario que pueda hacer el ciudadano para generar una posibilidad o abrir una puerta para interactuar ya sea con el alcalde, con el gobernador o con el diputado o con el senador, también creo que es importante. Va por ambos lados una corresponsabilidad tanto de los políticos como de los ciudadanos para poder darle un mejor uso a las redes sociales. Otra cosita más que quisiera comentarles también, antes de irnos a las últimas dos láminas, es un componente importante que es la popularidad que tienen los políticos en las redes sociales. Si bien para un político es importante tener mayor cantidad de amigos o mayor cantidad de seguidores en las redes, porque al final el ejercicio de la política es agregar, aglutinar a personas alrededor de un proyecto político, alrededor de una propuesta, alrededor de una idea, no es lo más importante ni lo único en las redes sociales. Como ustedes pueden ver ahí, la siguiente láminita, por favor, no es... Gracias. Ahí vemos, por ejemplo, una publicación de Samuel Gloria Medina, que es uno de los políticos que está trabajando muy fuerte en las redes sociales y que ahora está trabajando mucho con este tipo de gráficos, con este tipo de imágenes, donde ustedes ven que hace referencia a que tiene 6.000 fans ya en su cuenta y más arriba vemos que habla de que tiene 10.000. En más o menos un mes ha ascendido unos 4.000 fans. Pero más allá de eso, vemos de que también, por otro lado, de que hay 1.800.000 bolivianos que tienen cuentas en Facebook. Y si hacemos una relación a los 10.000 fans que tiene Samuel Gloria Medina, apenas tiene el 0,55% de los fans totales o posibles en el país. Comparado, por ejemplo, con lo que sucede en Estados Unidos, obviamente la comparación es de repente un poco talismal, grosera, Barack Obama tiene 33 millones de fans, hay 168 y un poco más millones de cuentas en Facebook, pero tiene obviamente un porcentaje mucho más alto, cerca del 20% de fans. Entonces, las dos ideas centrales que quiero dejar en este asunto es de que, si bien la popularidad es importante, tener mayor cantidad de gente que aún no lo sigue alrededor del proyecto no es lo más importante, ya que por las características o las posibilidades que nos otorgan las redes sociales, la interacción o la capacidad de intercambio de opiniones, de construcción de conocimientos, de construcción de propuestas, ya que estamos hablando de partidos políticos, o de políticos, es un elemento importante que también deben tomar en cuenta los partidos. En nuestros últimos dos puntitos hemos querido hablar un poco sobre lo que es, cuál es la relación que tienen los partidos con las redes sociales y también en qué nos puede beneficiar tanto a los partidos como a nuestra democracia en el país. Sabemos todos que los partidos o las organizaciones políticas, para hablar un poco más en general, están sufriendo en nuestro país una crisis que se arrastra ya desde hace mucho tiempo y que según la, por ejemplo, el proyecto de opinión pública de América Latina, en su estudio que lo realiza sobre la cultura política de la democracia en nuestro país, nos dice que los partidos no han sobrepasado entre el 2000 y el 2012 el 32% de legitimidad ante la ciudadanía. Y en la Asamblea Legislativa Provinacional vemos que, si bien los datos son algo más positivos, vemos que el promedio está entre los 45 y el 50%. Las redes sociales se convierten en una potencial herramienta para los partidos políticos para promover cambios tanto al interior de ellos como de cara a la sociedad. Les pueden permitir, por ejemplo, trabajar en cuestiones de democracia interna, de capacitación, de información, de socialización de propuestas, de legitimación de propuestas, a partir de generación de espacios virtuales. Y de cara a la sociedad también les podría permitir recuperar esas funciones que les han sido dadas como canales de mediación o de representación de intereses y algo que está quedando también muy pendiente de construcción de propuestas o lo que ponemos ahí en el texto de construcción de proyectos políticos como utopías. Así de esta forma creemos que pueden fortalecerse y democratizarse, que es un punto muy importante, es algo que está quedando pendiente en los partidos a su interior. Y en cuanto a la democracia, vemos que las redes sociales están coaguladas a generar espacios de debate, de deliberación, que tienen la característica de ser abiertos, de ser plurales, gratuitos, horizontales, y que también podemos observar también dentro de la experiencia que está sucediendo a nivel mundial que en procesos o regímenes dictatoriales autoritarios también las redes sociales están cumpliendo ciertos roles, ciertas funciones, como son las de promover espacios de defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, de opinión y de intercambio de información. Por eso creemos que eventualmente, de acuerdo a las características propias de cada país, las redes sociales podrían promover procesos de presión para impulsar cambios estructurales. Pero también sería bueno de que desde el gobierno, desde los partidos, desde los factores estratégicos de nuestra sociedad también puedan generarse estos procesos. De manera creciente, vemos que las redes sociales están teniendo un rol cada vez más importante en nuestra sociedad y esto va a ir creciendo paulatinamente, acompañado también de la ampliación del acceso al Internet, de las conexiones y de los usuarios. Armando lo decía, el 30% de los bolivianos estamos ya utilizando las redes sociales y dentro de eso hay mucha gente que está en pesos principalmente y esto está generando movimientos importantes en nuestra sociedad como lo hemos visto. Y el tiberactivismo principalmente y eso ya va a ser un punto que lo va a tratar Eliana en su exposición, lo va a profundizar sobre estos procesos que se están dando en nuestro país. ya no desde el ámbito de los partidos, ya no desde el ámbito de los políticos, sino desde la sociedad. Bueno, yo me quedo ahí. Me han dado solamente espacio para siete puntos. Queda pendiente, porque creo que es un punto importante que los riesgos que también tienen o implican el uso o la masificación de uso de las redes sociales para la democracia y para los partidos políticos. Y bueno, dejo el tema en el tapete para que podamos derogar de repente en la tanda de preguntas. Gracias. Gracias.